Señores, aquí está la bola no quieren bailar cuando el cantante te dice así y los ver cómo dan para ti que se conguna la bola virginia, virginia virginia,имся virginia, virginia imagine, wszyscy dijeron ان como viene la bola La ramba chica como viene la bola La trompeta como canta la bola La bola, la bola, la bola, la bola Mira el piano como viene la bola La ramba chica como viene la bola Se pare la bola, que se vuelva a parar Oye el mango en la bola Mira chica como viene la bola La ramba chica como viene la bola La ramba chica como viene la bola